Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hoy es jueves, sí, hoy es jueves, 23 de julio, ¿cómo han estado? ¿qué hay de nuevo? Yo estoy aquí, ayer no pude hacer live, bueno, no pude hacer clase, pero es por una buena causa. Hola, Jeve Maris, Yesenia, hola, ayer al fin, o sea, por fin puedo decirles la buena noticia y es que terminé las placas de la nueva colección. Esto me está dando demasiada luz, bueno, y ahí ya parezco como, no me había visto esto. Hola Lore, hola Emilia, ¿cómo están? Vero, Marcela, Betty, Nails Nakova, bien, muy bien, Miladi, hola, yo muy bien. Bueno, hoy con frío, hoy he estado haciendo, pues, me ha hecho menos frío que ayer, pero ya finalicé la nueva colección, estoy muy contenta porque está chévere. Yo sé que les va a gustar, como siempre, como que busco temas que les gustan a ustedes, pero termina siendo, pues, un poco de mi gusto y de un poco de mi estilo, pero, pues, ha sido bien chévere y muy interesante, sobre todo por los temas que elegimos. Para que se vayan preparando, el lanzamiento, o sea, se van a poner en venta a partir del 19 de agosto. Entonces, ya pronto las niñas del H-Team van a estar recibiendo todas las, como la colección para que se las muestren a ustedes y hagan bellezas con ellos. Lo chévere de ese proyecto de mandarle al H-Team es que ellas hacen diseños muy interesantes con los cuales ustedes se pueden inspirar. Bueno, esa es la idea, ya voy mejor, me estaba explotando la cara del blanco. ¿Cómo están? Ay, me alegra con eso. Pues, como, leerlas de nuevo. ¿Cuánto van a costar? Pues, son dos placas, entonces, bueno. Va a estar muy chévere porque es que hay sorpresas, es que hay cosas muy chéveres. Realmente, esta colección va a estar así como increíble porque, aparte de todo, hay uno, bueno, no, no, es que no puedo contarles, pero está muy chévere, muy, muy chévere. Tienen que estar pendientes pronto y ya. Pues, ¿hoy qué vamos a hacer? Bueno, pues, hoy vamos a hacer un diseño donde haya, como les prometí, stickers, donde haya degrade y texturas. Voy a hacer como así. Va a ser lanzamiento global, eso también es importante. Va a ser lanzamiento tanto aquí en Colombia como fuera de Colombia, entonces, para que estén pendientes. Yesenia está preguntando cuándo saco más esmaltes. Entonces, bueno, les voy a adelantar y dentro de esa colección, o sea, va a ser, va a haber lanzamiento simultáneo de colección de placas con colección de esmaltes. ¿Podrás comprarlas en España? Claro que sí. Entonces, pues, lo que va a pasar en España es que, pues, la compras y, pues, obviamente se va a demorar un poco más. Hola, escuché que va a haber descuento. No, lo que va a ser el 19 de agosto es el lanzamiento de la nueva colección. Entonces, bueno, ya no les hablo más, ya no les cuento más sobre eso, porque ya les di mucho spoiler. Entonces, bueno. Quiero vivir allá. Tengo miedo a comprar porque está Argentina, porque Argentina está fatal. Ay, entiendo. Sí, pues, por todo lado está complicado. De hecho, ustedes saben que en este momento estamos en, con un código de descuento que vamos al taller en la página. Pueden usarlo tanto en Colombia como en Argentina y en otros países como Estados Unidos, en Europa, en Canadá. Sin embargo, en Latinoamérica, del Latinoamérica, el único país al que tiene habilitado o está abierto es Argentina. De resto, todos están cerrados. Entonces, por ahí alguien preguntó de Ecuador. No hay envíos a Ecuador. Entonces, y no es por nosotros, sino porque por regularización de cada uno de los países, como que se cerraron. Entonces, pues, no hay envíos. Entonces, ahí sí va a ser un poco complicado, sobre todo fuera de Colombia, en Latinoamérica. Ya en Estados Unidos, Canadá, creo que en México todavía está todo bien. En Europa está bien. Hola, André. Estuvo súper... Ay, sí, ayer hicimos un live con Lucrecia, Luqui. Muy chévere, muy bonito. Estuvo muy... O sea, ella me trató súper bonito porque fue como una entrevista de mis inicios y algo así, como hablamos mucho. Ella se averiguó muchas cosas y me preguntó muchas cosas chéveres de mi trayectoria con H. La Cosedora. Si ustedes quieren saber un poco más, pues vayan a la cuenta de ella, me escriben. O yo creo que más tardecito hago una historia. No, te llega a la casa. En Argentina, llega a la casa, no tienes que ir a aduana, ni tienes que pagar aduana. Pero pues sí se demora, es lo único, se demora bastante. Listo, entonces voy a comenzar. Yo ya tengo uñas, pues, desde siempre preparadas. De hecho, ya casi me tengo que quitar esto porque tengo el crecimiento. Bueno. Listo. Me encanta que les sirva para hacer mensajes aquí. Ay, esto está raro hoy. Listo. Listo. Entonces, comencemos. Dijimos que vamos a hacer stickers, que íbamos a hacer reversa con acrílicos. Voy a alistar mis acrílicos. Y que íbamos a hacer degrade. Entonces, esto debería ser más o menos como hacíamos en el Nail Time, donde elijo colores al azar. No, pero voy a estrenar. Voy a estrenarme colores. ¿Tú ya sabes uñas? H, ¿tú trabajas uñas o ya no? No. No, no. No hago uñas. Voy a usar este color que me gustó mucho. Y compré otros de Shea. Esperen. ¿Cuál fue? Este. Me gustaron mucho estos dos colores. Listo. Ya lo guardo. Pues, me ha gustado muchísimo. ¿Saben qué me gusta? El brillo de esto. Me gustó un montón. Me gustó. Están chéveres. La verdad me han gustado. También compré otro. ¿Cuál fue? ¿Fue este? Creo que sí. Compré varios. Esperen. Los voy a chismosear. Compré este. Compré unos claritos que no tenía. Estos parecen iguales, pero no son iguales. Sí, son. Yo quedé encantada con estos. O sea, no soy de comprar esmaltes de esos colores, pero me gustó mucho. Esperen que otro compre de ellos. Compré varios y ya no los encuentro. Ah, miren. Compré este verde. Este otro lila. Sí. Compré dos lilas. Compré estos pasteles. Pues, bueno. Estos están vacías. Pastel. ¿Dónde más? No compré más. Pensé que había comprado más. Ah, este. ¿Qué tonos son? Es que son números. Nacarado 10. Cremoso 39. Cremoso 11. Estos fueron. Cremoso 92. Naranja. 59. Ay, Vivi. Es bienvenida. Sí, están muy lindos. Ah, miren. Este otro. Es como un acarado. Sí, un acarado 8. Un mini hole. Sí, la verdad. No lo tenía pensado. Pero sí. Ah, miren. Aquí tengo otro. Y es que son muy económicos realmente. Entonces me gustó. Yo fui como. Ay, bueno. Este también. Bueno. Este también. Entonces. ¿Cuántas son adictas a los esmaltes? Ay, no. Hola, Dianis. Ya. Bueno, creo que ya. Esos fueron. Entonces, bueno. Hagamos algo con este. Con Schilher. Sí, son muy económicos. O sea, como 2.000 algo. Chorrochentos. Sí, están muy lindos. Listo. Hagamos un degradé con algo de esto. No sé si jugamos con los azules. Hay tres azules. O nos vamos con algo así diferente. Con tonos. Tú, tú, tú. No. Sí, yo sé. Tal vez un poco con intención. Sí, son como. Ay, realmente no me acuerdo. Pero son muy baratos. Muy, muy económicos. Y son de buena calidad. Tienen invimadas. Tienen. Es de un muy buen laboratorio. La laca es fantástica. Eso. 2.700. Es que es muy barato. Sí, es en verde mental. Me encanta. Podríamos hacer algo como. Entre estos dos. O más bien un poquito más oscuro. Estos dos. A ver. Aunque no sé. Toca ver qué tal. Qué tal la pigmentación. Vamos a ver. Estos dicen que son cremosos. Son un poquito traslúcidos. Bueno, igual tengo rosado. Entonces no se van a ver. No veo. No se va a ver. Obviamente. Sí, son muy económicos. Está buenísimo. Ay, yo que hice mi removedor. Acá está. Listo. Bueno, entonces. ¿Dónde los consigo? Pues yo se los compré directamente a la marca. A Schilher. O sea, los contacté ahí. Y directamente se los compré a ellos. Pero. Ay, miren este color tan hermoso. Sí, son esmaltes tradicionales. Miremos este color. A mí me encantó este color. Como tengo base blanca. O sea, base clara. Obviamente se ve más claro de lo que es. Pero. Pues. Está buenísimo. Y el otro que me gustó mucho. Fue este azul. Sí, está. Está súper lindo. Este azul. Me encantó. Podríamos hacer algo con eso. Sí, este. O sea, realmente. Yo realmente no soy de estos tonos. Ay, miren. Lo que hice. No, no estaba así. Eh, no soy de estos tonos. Pero esto me ha gustado mucho. No, no soy de estos tonos. Listo. Eh, será que nos vamos por esos. Necesito hacer un degradé. Hagamos un degradé con eso. Pero es que no sé cómo combinar eso. ¿Me ayudan? Porque esos dos son complementarios. Este azul y ese naranja que tenemos. Bueno, comencemos. Creo que lo primero que voy a hacer es hacer el sticker. ¿Listo? Entonces, eh, tengo estas placas aquí a la mano. Yo creo que voy a hacer, miremos, un sticker. Acá cojamos un gato. Para hacer el sticker necesito rellenarlo con acrílicos. Entonces, hagamos este de la tacita. Ahora también les compré gel frío. Quiero probarlo. Entonces, vamos a ver. Probémoslo para sticker. Ay, a ver. Ay, por fin me llegó mi raspador de Stampinversary. Pueden creer que yo no tenía. Es tan lindo. Y el de Glitter Days también. Ya lo asocié mal. Pero es este. Súper lindo. Lo tengo súper sucio. A mí ese gel frío se me paga en partes. No sé por qué. Ok. Vamos a revisar. ¿Qué es lo que pasa? El de Shield Hair. Ese no lo he probado. Ay, no puede ser. Tengo este estampador. Pero este estampador está re sucio. Y no sé qué hice. Ah, está caído acá. También está sucio. A veces es por la temperatura. Pero sí voy a ver qué. No sabría por qué pasa eso. Pero si alguna vez me ha pasado. No sé específicamente con cuál. Pero sí me ha pasado. Miren cómo estaban de sucios. Este, ¿sabes qué? Imagínate que un tiempo teníamos muchos naranjas. Nos enviaron muchos naranjas. Y la gente nos decía que no. Que no, que ese naranja no está chévere. Y tuvimos mucho tiempo los naranjas. Ay, esto está raro. Quedó feo. Tum, tum, tum. Sí, yo sé. A mí también parece chévere. Pero no. Hay personas que no lo querían. Y nos hacían cambiarlo. Creo que ya no tenemos. Solo pedimos morados. Rosados. Transparentes. Listo, mejor. Vamos, pues. Ay, se me intentó levantar ahí. Bueno. Listo. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer una reversa con acrílicos. Porque alguien me había dicho que no podía hacer la reversa con acrílicos. Y ya les voy a explicar varias cosas que a mí me han pasado con el acrílico. Primero, se demora más. Segundo. Segundo, ¿qué? Como que cuando el acrílico está muy, muy, ¿qué? Hagamos este. El acrílico está muy líquido. Tiende a abrirse. Como a separarse. Entonces. Listo. Ay, no sé por qué me está ocurriendo esto. ¿Qué estoy haciendo mal? Algo estoy haciendo mal. Listo. Listo limpio. Seco bien. Pasemos el acrílico. Pasemos el esmalte. Mejor. Aunque me parece. No, sí mejor. Listo. Vamos, pues. Entonces voy con el acrílico. Yo me acuerdo que yo tengo un acrílico que estaba muy aguado. Y les voy a mostrar lo que puede llegar a ocurrir cuando está aguado. Creo que era este. Y entonces. Les voy a mostrar acá. Entonces aplican. Cuando lo aplican. Y comienza a abrirse. Me va a hacer quedar mal. Y no le va a pasar eso. No. No le pasó. Entonces descargan la gota. Estiran la gota. Recuerden. Descargan la gota. Sea con esmalte. O sea, con acrílico. Igual. Con acrílico se puede pintar toda una uña normal. Sí. Se puede. Pero tendrías que usar. Espuma. Sí. Entonces, por ejemplo. Digamos. Que tú la quieras. A ver. Un color que. Oye por acá. No sé. De este color. Entonces. ¿Qué tendrías que hacer? H. La pregunta. La nueva colección es limitada. Como la stampa inversa. O ya. Va a ser como Make-A-Wish. Que se mantiene. O sea. Las placas en sí se mantienen. Sin embargo. Va a haber un combo. Que ese combo es únicamente para. Son unidades limitadas. Entonces. Entonces. Bueno. Tendrías que hacer algo así. Con espumita. Esperar que se seque. No me puse pilaf. Bueno. Limpiéndonos y pongámonos pilaf. Hola a todas. Es que. No sé. Es que. Esa pregunta que me haces. Es complicada. Porque puede ser el estampador. Entonces. No sé. Porque me. Si a ti te sale delgado. No. Creo que sea. O sea. A mí me sale de una manera. Y la placa está hecha. De cierta medida. O sea. No tiene por qué variar. Si varía. Es porque el estampador. Tal vez está. Repele un poco. El esmalte. O sea. Se me ocurre. Que puedes hacer. Si. Si tú quieres. Con acrílico. Pintar. Tendrías que hacer algo así. ¿Qué pasa? Que. Se demora en secar. Y mira. ¿Qué pasa? Ahí. Se está levantando. Voy a dejarlo secar. El acrílico. Con el diseño. En el estampador. H. El acrílico. Corre el diseño. En el estampador. Sí. Claro. No. Es mucho menos. Pero sí. Mucho menos. Que el. Que el esmalte. Sí. Hagamos pruebas. Recojamos cualquier otra cosa. Y hagamos pruebas. Aquí tengo esto. Y miremos. Esto que voy a hacer. Es por el bien de la ciencia. ¿Listo? Esto no lo vayan a hacer ustedes. Porque la idea es que no lo. No funcione así. ¿Listo? Entonces. Voy a hacer que se corra. Mira. No se corre. Pero sí puede llegar a pasar. Esto que me acaba de pasar a mí. No sé si lo alcanzan a ver. Mira. Si ves. Que se levantó la línea. O sea. Con. Al tocar. La brocha. Con la brocha. La línea. Esta de acá. Mira. Se levantó. Completamente. Con semipermanente. No se puede. No se puede. Se debe hacer con tradicional. O mejor. Los de stamping. No se puede. ¿Qué? No. Las plumas placas. Todavía no las pueden ver. Pero mira. Que no lo corre. No lo corre. El acrílico. No corre el esmalte. O sea. No lo derrite. Entonces. Si yo tengo cuidado. En. Ponerlo de la manera correcta. Estoy segura que. Pues no voy a. Tener problemas. Eh. No encontré. Ningún acrílico. Que me haga. Eso que me dijo. Alguna de las niñas. Hago pruebas. Sobre todo. Ah. Sí. Miren este. Este azul. Me hace eso. Como que uno. Lo está maquillando. Y él tiende a abrirse. Ya no lo hizo. No sé por qué está saltando. Tanto. La cámara. Ah. Ok. Claro. Gracias. Sí. Son sobre. Con semipermanente. Es que dices. Con esmalte semipermanente. No se puede. Se debe hacer con tradicional. Mejor los de stamping. Ok. Es que alguien preguntó. No vi. Bueno. Con semipermanente. Sí. Lo que está diciendo. Caro. Tú aplicas el color. Lo cubras. Luego haces el estampado. Ya sea con esmalte tradicional. O de esmaltes. De. De. Estamping. O incluso con gel de stamping. Puedes hacerlo. Eh. Solo con. Que con gel de stamping. No puedes hacer esto que yo estoy haciendo. Reversa. No lo puedes hacer. Entonces. Entonces en ese caso. Sí tendrías que usar esmaltes de stamping. Y esmaltes tradicionales. Eh. Luego de eso. Lo curas. Eh. Con dos capas de. O lo. Lo encapsulas. Con dos capas de top quad. Y listo. Ahí está mi primer gatito. A mí me pasa que al momento de retirar el pilaf. Se levanta el esmalte. Pues la vez que. Si lo aplican sobre la uña. Es imposible. Claro. Se les va a levantar. No se puede levantar. O sea. No pueden tocar la uña. Así se me ocurre. Lo que pasa es que siento que es más lento. Si quieres pintar tu uña completa con acrílicos. Pero pues si. De poder se puede. Sigamos con esto. Natalia Zambrano. Te invito los martes. A las cuatro de la tarde. Doy clases de. Estamping básico. Y allí. Ay. Este gato me falta. Y ahí. Yo explico. Eso que me estás preguntando. Sobre cómo estampar. Sobre semipermanente. Realmente es bastante sencillo. Es igual. Es cierto. El estampador no recoge bien. Si se le puede cuidar una gota de dilusor. De esmalte. Para que mejore. Y no lo paga. Varias personas. He escuchado eso. Pues tendrías que probarlo. La verdad. Creería que no lo paga. Pero. Pruébalo. Yo no lo he hecho. Yo también. Yo también. No me recogía. Y me tocó limarlo un poco por encima. Y si me recogió. Sí. Eso sí lo he hecho. Porque no es una clase como de pico. Como con pigmento. Algo diferente. Es que ya la hice. Ya hice esa clase. Y esta la estoy haciendo. Porque fue una petición. Así. Tal cual. Le dije. Stickers. Reversa con acrílicos. Y. Y degradezo. Pues. Eso es lo que estoy haciendo. Una próxima oportunidad. Hago otra. Una aplicación. Con pigmento. Entonces. Descargo. Estiro. Bueno. Estos acrílicos que tengo yo. No me está pasando lo de. Pues que se abren. Pero cuando están muy líquidos. Es que les pasa eso. Que se va abriendo. Y no se. Como que no se queda la figura. Ahí. Rellenita. Listo. Bien. Y voy a aplicar. Voy a aplicar. Y voy a aplicar. Y voy a aplicar. Y voy a aplicar. Niñas, ¿con qué producto limpian la placa? ¿Con qué lo hacen ustedes? Listo, ahí tengo a mis gatitos, dejémoslo secar y nos vamos con este de acá, entonces hagamos uno como verdecito, bueno aquí ya iría por mi tercera capa, voy a terminar de pintar esto y aplico una tercera capa, parece más demorado de poder, si se puede, que esa fue la pregunta que me hicieron, ¿se puede pintar una completa con acrílicos? Sí, se puede, la verdad no sabría es durabilidad, no sabría el resto de cosas, ya ustedes me dirán, tocaría que lo prueben, pero la verdad no soy tan fan, se demora más, me demoro más en aplicarlo, pues en aplicarlo no, en que se seque. Pues estos colores, estos esmaltes los compré en Santís, pues me los regalaron en Santísima Nails, que son de Medellín, pero ustedes pueden, por ejemplo, Andrea de Stamping Colombia tenía, yo no sé si todavía tiene, Artin tus uñas tienen, o sea, hay varios que pues pueden conseguir. este, claro, este es un con azul, un poco de amarillo, tal vez una gotita muy chiquita de rojo y blanco, si el tapete se demora, no creo que sea muy pronto, la verdad, listo, y tenemos este color, yo la verdad quisiera otros acrílicos, estos me parecen muy neón y no soy fan de neón, entonces me gustaría tener acrílicos más normalitos, no sé. Listo, entonces aquí ya está, sí, a mí también se me es barato. Pues estas, a veces se desbaratan, a veces no, no sé, hay que decirte, estas las compré en Miniso, y a veces se pegan, ay, como salta, ¿no?, el enfoque. No sé por qué será que está acá esto, está saltando, será que está fallando ya mi celular, no puede ser. A ver, sí, Arte en tus uñas también vende, eh, de ecouñas también, se me había olvidado, por ejemplo, de ecouñas. A ver, hagamos la prueba del gel frío. Pues la prueba no, pues probémoslo, porque yo no sé, no sé, no sabría cómo será una prueba, entonces recuerden que el gel frío se debe aplicar pisando las cutículas también para que él no se recoja. Entonces ustedes untan como sus cutículas, luego de untar sus cutículas, ahí sí limpian. Es mejor que limpien a que el esmalte se les recoja. Ahora, listo, ahí está. Entra a Google, ahí está, Dollar City, y ahí están todas las direcciones, ahí incluso te dice cuál está cerca tu casa. Porque hay muchos. Aquí, pues cerca, en Toberina hay uno, en El Chapinero hay varios, al sur hay varios, pues, es que es muy, pues, en Calima hay uno, en el Centro Comercial San Rafael hay uno, pues no sé dónde vives, entonces, yo vi en Soacha, entrando hacia, a Bogotá hay uno. Sí, a mí también me pasa lo de los grumitos. Listo, entonces ya hice esta prueba, ya estoy haciendo los stickers, ya tengo la reversa, ahora me voy por las texturas, entonces voy a quitar esto. Quitemos esto. ¿Te refieres a uno que es un lapicito con una espumita en la, en, o sea, como un pincelito y la espumita va acá, redondita? Tengo un video en mi canal, ve a verlo. Hicimos un video, como, probando, lo probamos por ti, se llamaba La Sección, y era muy, bien chévere. Entonces, vamos a hacer, degradé, y vamos a hacer, eh, un dry brush. Listo, entonces, yo creo que aquí voy a hacer un degradé, y en el otro voy a hacer un dry brush. Entonces, miren, ¿qué pasa? Si yo toco, si se dan cuenta, si yo toco mis, mis uñas, y lo dejo así, en el momento que yo esmalte y vaya a quitar el peel off, se va a levantar el peel off. Entonces, ¿qué debo hacer? Con un pincelito, o lo que sea, quitarlo así, o volverlo a hacer. Punto. Porque si ustedes lo aplican de esa manera, obviamente el esmalte se va a llevar todo. Sí, en mi canal H la Cosedora, pones en búsqueda, lo probamos por ti, y si te refieres a ese que creo que es, pues sí, ahí tengo un video probándolo. Listo, entonces, vámonos con... Estoy, estoy indesecha. Voy a hacer una prueba. Ay, necesito unas tijeras que tengo acá afuera. Es que preciso, están haciendo un arreglo en mi casa. Ay, ay, ay. Ay, me pegué. Naranja y gris. No sé, estoy más pensando en el naranja y azul. En ese azul. Voy a hacer pruebas, entonces. Vámonos con... Primero, entonces hagamos un naranja y gris. No sé. No soy tan fan, la verdad. No. Vámonos con naranja y azul. Me gustaría como un naranja y amarillo. Voy a ver si... Ah, yo tengo un parcera de... El parcera de más que me gusta. Es que este es la mitad. Hace una... Degrada muy rara. Ay, a ver. Porque también puede ser este. Que es como un nude. Con este. Que este es súper lindo también. Yo creo que te refieres a este, ¿cierto? A este pincel. Que es como para... Hacer degradecer. Un semi permanente. Listo. Quitamos esta parte de la espuma. Sí. Pero ¿saben qué? Que este color no me va a quedar bien con los tonos que elegí para los gatos. Así que me voy a ir más bien con el menta. Pues el menta y este. Y este. Un menta y nude. Para ese. Sí, es menta. Es muy traslúcido. No se ve. Así que en esta ocasión. Voy a usar acrílico. Vamos a ver. Esta mezcla de acrílico con esmalte. ¿Qué tal queda? No lo sé. Nunca lo he hecho. Este es divino. Este es de Shield Hair. Nunca había hecho esta operación. No sé si funciona. Creo que no. No. Miren. Cuando no se difuminan. Como uno es a base de agua. Y el otro es a base de laca. Y de aceite. No se difuminan. No se mezclan. Entonces no funciona. Vamos pues. Seguimos experimentando. Este. ¿Cómo se llama? No. Pues. La marca Shield Hair. Y es el cremoso 9. Es súper lindo. Miren. Lo voy a aplicar. Únicamente. Solo que obviamente es. Un cremoso. Un poco traslúcido. No es muy lindo. Y como tengo luz. No se ve casi. Pues bien. Bien clarito. Yo creo que unas 2, 3 capas. Queda así. Tal cual. Como se ve aquí. Que es muy lindo. Miren que me tengo que volver a poner pilafo. Pero si se están haciendo un arreglo. Creo que por eso Nailo no ha salido. Vamos. Ah. Yo les dije que amarilla es cierto. Tengo este parcera. Aquí. Podríamos irnos así. Con este. Y tal vez algún rosa. Tengo este de lluvia que es muy lindo Podrían ser esos tres tonos Entonces tengo que tener abiertos ya los esmaltes No, saben que le encanta la lluvia Yo lo escucho un montón cuando llueve en las tardes Suena el resto Aunque le gusta estar ahí Miren, yo quito esto Esto de aquí Voy a subir esto de acá Quito esto de aquí Listo, vámonos Desde amarillo Rosa, azul Amarillo Nude Y azul A ver Bueno, fíjense que de los tres tonos El más pigmentado como es el rosa Se ve más Vamos a Bueno, es la primera capa Si es Nilo ¿Tienes marca? ¿Qué esmalte es marca? ¿Lovely? No Bueno, no A veces compra cosas que no le funciona tanto Tienen que pues Fijarse bien A veces como por economía Aunque estos son muy baratos Pero a veces por economía Pues compran Espumas Más económicas Y no funcionan tanto Miren Esto es lo que muchos decían Que les sale como grumitos No sé si alcanzan a ver Estos grumitos De acá Ay, yo los saco con un pincelito rápido Y ya Listo Tengo que dejar secar un poco Y vámonos con Vamos haciendo un dry brush Por este lado Entonces el dry brush Tengo que quitar El exceso del esmalte Mucho, mucho Y Comenzar a barrer Aquí Ah, fue demasiado Voy a hacerlo rápido Quitarlo rápido Y pasarlo Rápidamente Listo Cuando quedan burbujitas Tal vez es que La espuma Es demasiado Abierto La Las huequitos No sé Por qué Te saldría Vamos a hacerlo Hacia el otro lado Bueno Aunque no parezca Ay, esto que es Aunque no parezca Ahí está El esmalte amarillo Y vamos con esto Como es mucho más pigmentado Toca quitarle mucho más Listo Entonces ya vimos Dos texturas Acrílico Degrade Y dry brush Listo Entonces vámonos Con el amarillo Un poquito Un poquito De rosa Estos esmaltes De yo ya Tienen resto Pues mucho más Pigmento Que muchos otros Y vamos Con el azul Listo Eso fue todo Ya tenemos esto Ahora Yo creo que Voy a pintar Todas mis uñas Del azulito Aquí se consiguen En falabela Pensé que había dañado Mis gatos Bueno Aquí como Estaba completamente seco Voy a ver si Esto tiene algo de herencia Voy a ver si Si se pega ahí Si Si se pegó Ahí está Voy a pintar Voy a pintar Esta otra También De azul Y vamos a hacer El 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 sticker Lo voy a dejar secar Un poquitico Lo puedo hacer ahora Mira Espérate Entonces Es súper sencillo Realmente Digamos Vamos a hacer Otra Una textura De estas Entonces Entonces ¿Qué haces? Son como Nueve mil Pesos No me acuerdo Casi diez mil Pues depende He comprado Maltes Más costosos Tim Tim Pones Y rápidamente Raspas Varias veces Entonces Los raspas Ah Cruzando Me acabo de tirar Lo que hice Raspas Cruzando Y levantas Rápidamente No tengo listo El estampador Levantas Rápidamente ¿Si? Ya lo vuelvo a hacer Solo que Haciendo esto Miren Me acaba de dañar La uña Siempre me pasa Siempre Que cosita Conmigo Esa es la idea Es súper sencillo Bien Entonces Voy a levantar El sticker Y vamos a recortar Alrededor ¿Qué horas son? ¿Cuánto me queda? ¡Ah! Me quedan diez minutos Nomás No puede ser Entonces Tim Voy a levantar El sticker Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? La La textura De este Bueno En cuanto a flexibilidad Lo siento bien De pronto La próxima Lo aplico Más delgado No Creo que está bien Si Raspas Varias veces Claro Y mezclas Como que Vas Subiendo Bajando Bajando Si 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 La del degradé Con esmalte Tradicional Funciona También Solo que Ah no No es tan pigmentado Pues depende O sea En esas O sea Esmaltes De stamping Obviamente Pues El pigmento Es Si o si Va a la fija Listo Está ahí Lista Acá Voy a limpiar Este Estampador Recuerden Que voy Y Lo Lo Pongo En el Estampador Boca Abajo Si Mira Lo voy a Poner Sobre Semi Te Refieres A La Capa De Inhibición La Verdad No No Tengo Esmaltes Con Capa De Inhibición No Se Tienes Que Probar Y Me Cuentas A Ver Que Tal Si Te Pega Sobre La Capa De Inhibición Creería Que No Creo Que Aplique Mucho Bueno Déjenme Sacar Un Poco Si Me Me Toca De Lo Se Car No Mucho Que Dice Karen Cuando Llega De Nuevo El Taller De H Ay No Se Yo Quisiera Saber Vamos Vamos Aplicándonos Este Ay Estoy Retorpe Niñas Lo Siento No No Pasar Todo Ahí Aplico Limpio Limpio A ver Vamos Pues Acá Voy a aplicarlo Sobre Este Entonces Igual Aplico Presiono Ahí Está Depende Del Grosor Fíjense Que Esto Está Bueno Porque No Se Nota Donde Está Mi Sticker Lo Siento La Uña Estaba Sucia Creo Que Debería Regir Otros Colores Aquí Porque Estos Dos Funcionan Muy Bien Fíjense Estos Tres Funcionan Muy Bien Pero El Gato Este Como Que Chilla Voy A repetir Este Ahora Miren Así Me Entonces Aquí Luego Aplica Stop Quad O Brillo Y Estamos Listos Ya Luego Pues Aquí También Obviamente Aplicamos Brillo O Mate Lo Que Ustedes Decidan Con Una Buena Cantidad De Gota Para Que No Se Me Arrastre Tocando Las Cutículas Para Que No Se No Se Recoja Aprovechamos Y Limpiamos Y Listo Estas Tres Me Encantaron O sea Las Digo Este Conjunto Me Gusto Mucho Este Chilla Así Que Lo Voy Quitar Bueno Listo Si Se Pueden Semi Claro Que Si Volví A Dañar Me La No Me Puedo Quedar Quieta Ya Saben Pero Ahoritica Pues Cuando terminen Live Que es Ya Pues Finalizo Hago Limpieza Tomo Una Buena Foto Y La Subo Listo Entonces Que tal Hoy Que Aprendieron Les Pareció Les Gusto Si Vimos Varios Experimentos Hicimos Experimentos Que 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 Fue Chévere Ah Ya Te Llegó Super Si Es Que La Figurita Está Divina Pero Los Colores No Funcionan Con Los Otros Con El Con Lo Que Hicimos En Lo Otro Entonces Creo Que No Lo Va A Cambiar Si Aprendieron Les Gusto Listo El Martes Vamos A Hacer E Eres Nueva Bueno Bienvenidas A todas Las Personas Nuevas Nos Vemos Los Martes En Clase Estamping Básico Ahí Enseño Básico Básico Y Luego Miércoles Y Jueves Siempre Busco Como Aplicaciones O Técnicas Diferentes Entonces Cuéntenme Que Les Gustaría Ver El Miércoles Porque Bueno El Martes Ya Sabemos Clase Básico Pero Pues Algo Que No Hayamos Visto De pronto Repetir Una De Las Clases Que Ya Vimos O Volvemos Y Hacemos Miércoles Y Jueves De Taller Así En Ese Estilo De Aplicación Porque Aquí Vemos Como Diferentes Técnicas Lo Chévere Es Que Estuviera El Sticker Bueno Repites Este En Vivo O Si No Vas A IGTV Que Tengo Varios Varias Clases De Stickers Para Que Las Veas Listo Bueno Nos Vemos Reducción Otra Vez Reducción Otra Vez Bueno Pues Podría Hacer Una Aplicación Donde Vea Donde Haga Una Reducción Realmente Ampliación No Les Prometo Bueno Mentiras Voy a Estudiarlo Y Cuando Ya Me Sienta Un Poco Más Tranquila Con La Ampliación Se Los Enseño Pero No Lo Se Bien Yo Quiero Algo Con Tus Plant Yo Quiero Algo Con Tus Plantillas Quiero Manejarlas Mejor Ah Las Plantillas Saben Que No Hemos Hecho Clase De Plantillas Podríamos Hacer Clase De Plantillas El Miércoles Listo Entonces Martes De Clase Básico Miércoles De Plantillas Y jueves De Aplicación Listo Y en La Aplicación Del Jueves Hago Reducción ¿Les Parece? Bueno No hay Lío Nos Vemos El Jueves Hacemos Una Clase Tengo Que Jugar Les Los Quiero Chao Nos Vemos Comenten Comenten Después